Hola amigos de Abbas Negras Estudios, soy José Miguel y hoy día día van a aprender como lavar las manos antes de ir al ensayo. En la sala de ensayo y estudio de grabación Abbas Negras acuerden bastantes personas y también muchas otras guitarras con lo cual dejan gérmenes, entonces lo que ustedes ustedes van a aprender hoy día es lavar las manos antes de agarrar las dietas. Entonces vamos a aprender en tan solo 5 pasos como evitar muchas enfermedades. Primero vamos a abrir el caño, lo vamos a mojar con bastante agua en las manos, ok? Vamos a sacar el jabón, bastante jabón, bastante agua es importante. Primer paso, palma con palma, ok? Saca bastante espuma, bastante espuma. Ahora es dorso y palma, ok? Siempre hacia abajo apuntando al caño. Ahí, igual. Ahora, y las uñas, ok? Las uñas, sacamos todos los germes de las uñas. O sea, de veces vienen en micro, o vienen sus cargos particulares, igual hay muchas germes, no? Y se acumulan en las uñas. Ahora viene esto. Paso 3. Interdigitales, ok? Y también no se olviden del dedo gordito. Ahí, ahí. Así se hace. Y también. Excelente. ¿Bien chicos? Ahora sí. Ahí viene esta parte de aquí, ah? Hasta los codos, ok? De la muñeca, hasta los codos. Así. Ahora sí nos vamos a enfocar con bastante agua. Eso es. Así. Bastante agua. Y ya sabrán, chicos, eh? Según la joven me dice, sí hay varias técnicas de agua de manos, ok? Pero esta es la más general y difundida del mundo. Ahora sí, secamos con nuestro papel toalte. Ok? Ahí está. Y secamos las manos. Con un papel toalte es suficiente, chicos. Y con el tesoro de papel vamos a cerrar el caño. De esta manera. Listo. Entonces, amigos músicos, luego de haber hecho estos pasos de agua de manos, aquí en su palabra van a ver que va a decir, descansen en paz restos de hongos, bil, bacterias y protosólices. Bueno, estimados amigos de Abadnegras Studios, luego ya del agua de manos, lo que vamos a seguir para tener una buena higiene en la sala, es desinfectar las cuerdas de la guitarra, ya? Entonces vamos a coger, por ejemplo, una guitarra, esta es una Fender, una Fender mexicana, con un poco de algodón, que el alcohol que se les va a ustedes dar, normalmente ingresa, vamos a limpiar las cuerdas, no? Y eso es lo que nosotros hacemos siempre con Eduardo, que es el que nos ayuda aquí en la sala, mi hermano y yo, no? Y aparte que ayuda a sacar el óxido, también elimina un poco las cuerdas, no? Mata muchas gérmenes de las cuerdas de guitarra, y eso es solo para que ustedes recuerden que los objetos inanimados, como una guitarra, una poaia, etc., son fumites, es decir que ahí se acumulan y lleven muchas gérmenes. Y con esta práctica vamos a tener una buena salud y no nos vamos a enfermar cuando tengamos que ir al ensayo.